Juan Guaidó convocó a la conformación de un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela de la catástrofe humanitaria que atraviesa. Además, Antonio Ledesma dice, Guaidó da en el clavo con su planteamiento sobre un gobierno de emergencia y unidad nacional. Señores, bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Estamos comenzando semana y aún la noticia no para. Epa, creo que me salió un verso y sin esfuerzo. No importa, discutamos esto rápidamente. Juan Guaidó convocó a la conformación de un gobierno de emergencia nacional para salvar a Venezuela de la catástrofe humanitaria que atraviesa. El mandatario encargado destacó que esa gestión no podrá ser encabezada por alguien acusado de narcotráfico, por lo que reiteró el llamado a las Fuerzas Armadas y le solicitó que pongan su poder al servicio del pueblo para garantizar la estabilidad del país. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, planteó conformar un gobierno de emergencia nacional para atender toda esta problemática a nivel de salud que se está viviendo en Venezuela, que realmente se está viviendo en todo el mundo. Pero en Venezuela se siente un poco más agudo por toda la historia que ya conocemos de que en Venezuela se abandonó el sistema de salud, no se invirtió lo suficiente y ahora pues nuestras instituciones, nuestros hospitales, no cuentan con la capacidad o no cuentan con los recursos mínimos o los requerimientos mínimos para poder operar y tratar tal enfrentamiento. Tras mucho meditar y tras diversas conversaciones con nuestros aliados, ha llegado el momento de plantear la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional que pueda implantar el plan José María Vargas y salvar a Venezuela. Así lo dijo el mandatario del país sudamericano a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales. No hay más tiempo que perder. Debemos conformar un gobierno de emergencia nacional para atender este gran problemón que está atravesando Venezuela y salvarla de una catástrofe humanitaria sin precedentes, planteó también el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Destacó que por razones obvias, el gobierno de emergencia no podrá ser encabezado por alguien acusado de narcotráfico, evidentemente refiriéndose a un Nicolás Maduro, a un Diosdado Cabello, a un Néstor Reverol, a uno de estos funcionarios que puede estar siendo perseguido por parte de la DEA o por Estados Unidos y que pues sea la figura de una de las recompensas más cuantiosas que Estados Unidos está ofreciendo. Pero tampoco ni únicamente por las fuerzas de oposición del régimen, según publicó en un diario local de Venezuela. ¿Qué plantea Guaidó? Él quiere pues, ya mira, ahora sí, ya vamos a ponernos las pilas, vamos a ponernos para cosas, ponernos serio. Ahora sí vamos a arrancar el gobierno de transición. Se esperó un año, un año y medio. Pero bueno, tenía que llegar. Este momento tenía que llegar. En el nombre de Dios esperemos que llegue. Entonces, o sea, me refiero a que llegue para que ya dejemos de estar dando tantas vueltas de un lado y del otro y quién va, quién no va, quién va a ser, quién no va a ser. O sea, que ahora sí se pongan las pilas los políticos y digan, bueno chicos, se acabó, vamos a trabajar. Ahora sí. Y que lo que plantea Guaidó, pues, si lo plantea que se cumpla un gobierno de transición nacional, ok, ¿a quién propone? ¿Juan Guaidó se lanzaría para la presidencia? ¿Tiene el apoyo? Sí, sí tiene el apoyo de la gente. No se le puede negar. Sí lo tiene. ¿Han cometido errores? Han cometido errores, lógico, todo el mundo los comete. Pero si logran, si logran llevar a cabo esto, ese pueblo que había perdido la esperanza de recuperar a su país, el pueblo que está dentro y que está fuera de Venezuela, va a volver a creer en él. No en él solamente, en su equipo, en los políticos que lo rodean, en su pensamiento, en su propuesta país. Y muchos venezolanos regresarían al país a ayudarlo a reconstruir, si lo logra, si logra lo que está proponiendo. Para esto, todo su clan, todo su equipo tiene que estar, mira, alineado, remando para el mismo sitio. Y está ya, nuevamente, pidiendo el apoyo a los Estados Unidos. De alguna manera, Estados Unidos siempre ha estado apoyándolo, metiendo presión, las presiones económicas. Ahora, el tema de las recompensas por Nicolás Maduro y parte de su equipo de trabajo. Así lo dijo Juan Guaidó a través de su cuenta en Twitter. ¿Cuáles son sus planteamientos? A ver, ¿los conocemos? ¿Ustedes los conocen? Algunos lo conocerán, otros, pues, están viendo este material para conocerlo. Nosotros se los vamos a describir acá. Parte de los planteamientos que Juan Guaidó ofrece, presenta, para este gobierno de transición es instalar un gobierno de emergencia nacional que incluya a todos los sectores políticos del país, izquierda y derecha. Este gobierno de emergencia delegará en el Consejo de Estado o el Consejo de Estado Paritario las decisiones fundamentales de manejo del Estado. Atención a la emergencia, estabilidad y reconciliación del país. Además, él propone abrir un canal humanitario que permita la entrada inmediata de la ayuda internacional. Esto sería fantástico. Venezuela la necesita urgente. Venezuela necesita urgente el ingreso a esta ayuda humanitaria. Medicamentos, comida, equipos médicos, las plantas eléctricas que en algún momento iban a ingresar, que para muchos son una locura, creo que realmente no lo es. Son ultra necesarias. No solamente para el sector médico, sino para diferentes sectores que lo necesitan, como el sector de alimentos. Tú me preguntarás, ajá, pero ¿para qué el sector de alimentos los necesita? Señores, ¿ustedes creen que dónde se guardan, por ejemplo, los depósitos de carne? ¿Cómo sobreviven? Algunos no tienen planta, sobre todo en el interior del país. Y si la tienen, la gasolina no les llega. Entonces, ay, es como que mucho problema lo que está pasando. Además, él le propone la solicitud de un préstamo inicial de 200 millones de dólares para atender la emergencia y asignar recursos directos a cada familia que dependa del día a día, iniciando por los más vulnerables. Las gestiones que se han adelantado permiten afirmar que esto es absolutamente posible si se conforma un gobierno de emergencia nacional. La aprobación de la Asamblea Nacional de una nueva ley de garantías, estabilización democrática y reconciliación nacional, que no incluya la violación de los derechos humanos. Otra propuesta. A quienes me apoyan y han apoyado, o me han apoyado en este camino, debo decirles que debemos ser realistas. Para que sea posible y para que sea sostenible, un gobierno de emergencia nacional no puede estar conformado solo por quienes piensan como nosotros. Y tampoco puede estar conformado solo por nosotros y quienes hoy sostienen a la dictadura. Debe ser amplio e incluir a todos los sectores políticos y sociales necesarios para afrontar esta grave emergencia que se nos viene. A ver, ya todos sabemos lo que el venezolano de a pie piensa, lo que todos, todos los venezolanos opinan y creen de este proceso. El venezolano, si tú los llevas a unas votaciones para que opinen sobre esto, de que en efecto un gobierno de emergencia nacional nuevo debe estar conformado por todos los partidos. O sea, por el PSU, por Primera Justicia, por Un Nuevo Tiempo, por PPT, por Acción Democrática, por COPEI, patatacatacatacataca. Y el pueblo estaría de acuerdo con que así funcione. Con que todos estos sectores estén incluidos. Que el PSU está incluido. Yo lo sometería a votación. Vamos a ver qué sucede. O a lo mejor hasta esta estrategia le funciona. Sí, sí, sí. Vamos a darle el voto de confianza. Él busca, además, darle participación a todos. En su mensaje a los venezolanos y al mundo, el presidente encargado de Venezuela y reelecto de la Asamblea Nacional hizo un llamado a todos los sectores del país y a la comunidad internacional a apoyar la propuesta de la conformación del Gobierno Nacional de Emergencia con el único objetivo de salvar el país. La Fuerza Armada debe poner su poder al servicio del pueblo y garantizar la estabilidad de la nación. Los actores políticos que hacen vida en el Estado deben poner sus recursos políticos para la gobernabilidad y reconciliación del país y la comunidad internacional respaldar las intermediaciones, ser el gabinete o ser el garante de las condiciones que sean necesarias, así como el apoyo financiero, político y humanitario que necesitamos. Vamos a ver cómo funciona esta estrategia. Vamos a esperar que la logre aplicar. ¿Realmente tendremos ese gobierno de transición nacional? ¿Tendremos ese gobierno de emergencia nacional? ¿Cuándo comienza? ¿Por quién estará conformado? Son preguntas que iremos respondiendo con el transcurso de los días. Por eso nosotros seguiremos monitoreando la información minuto a minuto. ¿Por qué? Porque somos hechos internacionales. Un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.